Defensas a punto de forma natural. El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo para hacer frente a las infecciones. Es decir, de la capacidad que tiene el ser humano de no sufrir enfermedades que ocasionan los microorganismos. Por lo que cuidarlo es esencial. Por eso juegan un papel muy importante y deben estar presentes en nuestro organismo de forma equilibrada. Defensas a punto con productos naturales. Los minerales y vitaminas que ayudan a nuestro sistema inmunológico a ponerse a punto los encontramos principalmente en los alimentos que ingerimos. Alimentos que debemos tomar de forma equilibrada y que entre ellos no pueden faltar las frutas, verduras, cereales, pescados y carnes. A modo de complemento es bueno añadir plantas naturales y especias que también aporten minerales y vitaminas que necesitamos. Por eso hoy vamos a centrarnos en las principales plantas, especias y frutas que ayudan a mejorar nuestras defensas. Productos naturales que si lo deseas puedes consumir en deliciosos tés e infusiones de aromas de té. Aumenta tus defensas. Regaliz. La infusión de regaliz se emplea en medicina natural para inhibir el crecimiento de virus, bacterias u hongos. Se trata de una planta antiespasmódica y antiinflamatoria y está considerada como uno de los mejores antitusivos naturales. Ginseng. Se utiliza mucho en los jarabes de herboristería y tiene como objetivo aumentar nuestras defensas. Ayuda a combatir la fatiga, el estrés, el cansancio y el bajo estado de ánimo. Puedes consumir ginseng en nuestro suave té verde ginseng pasión. Té verde con un alto contenido en vitamina C y antioxidante previene muchas enfermedades. Enfermedades infecciosas como la gripe, que tomando dos o tres tazas al día mejorarás rápido. Entra en nuestra sección de té verde y elige el que más te gusta. Jengibre. El mismo ayuda a prevenir la gripe, los dolores musculares y las infecciones. Compróbalo con nuestra infusión de jengibre y el rooibos jengibre y limón ecológico. A los niños seguro que les encanta nuestra infusión children fruit que además de los beneficios de jengibre tiene frutas. Se puede infusionar con agua o con leche como complemento de un buen desarrollo. El alga wakame es utilizada en Japón desde hace cientos de años y tiene muchas vitaminas. Por lo que contribuye a la regeneración celular y protege el organismo ante infecciones. Del mismo modo, ayuda a regular los nervios al ser rica en minerales como hierro, potasio, calcio y yodo. Puedes consumirla en nuestro té verde con algas. Limón. Como decíamos, es rico en vitamina C para curar catarros y síntomas de gripe. Además, se puede tomar de forma diaria en infusiones. Con nuestro té negro limón ecológico, el verde y blanco sorbete de limón o el té olón lima limón. Fresas contienen vitamina C y B y están cargadas de antioxidantes que regeneran nuestro sistema celular. Además, son bajas en calorías, contienen magnesio y potasio y son antiinflamatorias. Las encontrarás en el té verde y blanco sorbete de fresa, té negro paraíso frutal y robo bosque encantado, entre otras muchas. Otros productos naturales para mejorar tus defensas. El propóleo, la equinacea, la miel, el boldo o la jalea real son ideales para mejorar nuestras defensas, por lo que si las puedes incorporar en tu vida diaria, tu organismo te lo agradecerá. Disfruta de la vida y cuida de tu salud de forma natural. Encontrarás todas estas y muchas más infusiones en nuestra página web aromasdeté.com. ¡Bienvenidos!